Hola, mi nombre es Anaya Primera. Por alguna razón tú estás viendo este video, pero aún así quiero aprovechar para comentarte lo siguiente. Todos sabemos qué hacer para bajar de peso, pero aún así sabemos que tenemos que ir con el nutriólogo a hacer una dieta, hacer ejercicio, comer saludable, y sabemos que el refresco nos hace mucho mal en nuestro cuerpo, pero aún así, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo bajar de peso? Ahí es donde entra el lado psicológico del sobrepeso. Tu cuerpo es el reflejo de tu estado emocional. ¿Cómo es que estás enfrentando esa situación hoy? Con miedo, con tristeza, con frustración, con ansiedad. Y todas estas emociones te llevan a consumir alimentos en exceso. Y es ahí donde de manera inconsciente todos esos alimentos te llevan a suplir esos huecos o esas emociones que estás necesitando. Como felicidad, satisfacción, orgullo, plenitud, paz. ¿Pero qué pasa cuando después de comerte esa rebanada de pastel, llega el arrepentimiento, llega esa tristeza, llega esa frustración de nuevo? Por eso te invito a este próximo 12 de agosto a mi curso El lado psicológico del sobrepeso. Donde vamos a identificar qué mentalmente te está impidiendo lograr bajar de peso. Y juntos encontrar el procedimiento para que tú te sientas y te veas como nunca imaginaste. Ahí te espero.